¿Qué tal, mi gente? Se filtran audio bomba criticando Paola Olmedo de viernes por medio de José María Almoguera a Carmen Borrego. Todas las conversaciones que ha tenido con José María Almoguera, tanto Paola Olmedo como Carmen Borrego, han sido filtradas por José María Olmedo. Evidentemente, a cambio de una suculenta oferta, se dice que 100.000 euros ronda un poco el caché de esta entrevista. Una entrevista, como sabéis, grabada, de la cual pues vamos a hablar en este vídeo y seguramente haga otros vídeos con otras temáticas relacionadas con otras cosas que sucedieron a la noche de ayer. Pero en este vídeo nos vamos a centrar más que nada en esas críticas y un poco el resumen de lo que fue anoche. Así que si os parece, os invito a suscribiros totalmente gratuito. Ya sabéis que con la suscripción gratuita, con la campanita, os pueden llegar los avisos de vídeos y directos. Y bueno, ya si me regaláis un like, pues hago la croqueta en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Vamos a ello! Pero para eso tenemos que llegar a mis likes, ¿eh? O sea. Bueno, vamos a ello. Muy esperada, he hecho esta entrevista. En la conozco en casa de mi mujer amiga, una noche, y todos nos mostramos interés. En ese momento fue un flechazo. ¿Cómo era vuestra relación de pareja antes de la boda? Maravillosa. A ver, yo como en aquel momento él era un trabajador normal, ¿vale? No era famoso, y ella tenía su negocio, yo creo que sí que fue un flechazo, ¿vale? Esto sí me lo puedo creer en aquel momento, ¿vale? Estábamos muy enamorados, por eso decidimos casarnos. ¿Qué te dice tu madre cuando conoce a Paola? Nada. No, no sé. No recuerdo eso en el momento. A ver, si no recuerdas porque no recuerdas que fuera... A ver, tampoco recuerdo yo cómo fue, ¿sabes? En mi época cuando mi mujer he conocido a mis padres, entonces no lo recuerdo tampoco. Puede que fuera seguramente bien, si no recuerdo que nada extraño es porque fue normal, bien. Pues me imagino que bien. Para mí era importante que conociera a mi familia. ¿Tu madre te aconsejaba en tus relaciones sentimentales? No, nunca se ha metido en mis relaciones sentimentales. Nunca se ha metido en sus relaciones sentimentales. Ojito que al final Carmen Borrego no va a acabar muy mal parada con respecto a su hijo, ¿eh? Por ahora. Las cosas hay que hacerlas cuando se sienten. Y yo en ese momento sentía que yo quería estar con Paola para el resto de mi vida. Y por eso me casé. ¿Tu madre que te dice cuando le dices que te vas a casar? Pues se ilusiona, se emociona. Bueno, se va a ilusionar. Dice, uff, ya tengo una portada en la que salir y venderla. Fruta de la noticia. ¿Cómo era la relación de Paola con tu familia? Muy buena. Por ahí va el lotito. Paola es una persona muy familiar y interjeció dentro de su familia a la mía. Nos hicimos una familia. ¿Paola te pide en algún momento que te alejes de tu familia? No me lo pide en ningún momento. ¿Tiene tu madre celos de Paola? ¿Por qué? No, no. No, la pregunta no es descabellada, ¿eh? Pero bueno, al final no estás poniendo muy mal a la madre, ¿eh? Tengo un sentido, no, para nada. ¿Ha criticado, Paola, alguna vez a tu familia estando tú delante? Hombre, claro. Como todas las familias. Todas las familias cuesta nada. Lo que... A ver, esto sí que es verdad, ¿no? Entiendo que fruto de la convivencia siempre hay críticas, ¿no? Hay que ver tu madre, hay que ver tú no sé qué, hay que ver lo típico, ¿no? Es normal. ¿Convivencia? Convivencia, efectivamente. Familia. Al final, una familia, por muy hídrico que quieras que sea, todas las familias tienen sus cosillas. Después de que salieran los sobios, ¿hay alguna conversación en la familia con tu madre, con Paola? Nunca. Me pongo yo un poco de escudo ahí para que no vaya más. Se nos comentó para hacerlo los tres, pero nosotros luego, viendo cómo estaban las cosas, decidimos que no era el momento y no queríamos hacerlo. También es verdad que había pasado muy poco tiempo. Paola llevaba muy poco tiempo embarazada. No lo sabía todavía todo el mundo. Entonces, decidimos que no había que hacerlo, que si esto se tenía que parar. Pero tu madre lo hace a pesar de todo. Sí, sabiendo que no queríamos hacerlo. Claro, aquí lo que dice Carmen Borrego, porque ya empiezan las críticas a Carmen Borrego, ¿no? De que se podía haber parado. Según Carmen Borrego en su momento, no se podía parar porque ya no dependía de ella, ¿vale? Según Carmen Borrego, ya no se podía parar porque ya estaba en proceso. ¿Por qué se rompe tu relación con Paola? Por el desgaste. Por... porque yo no estaba bien. Cuando una persona está... en un proceso depresivo. ¡Guau! Estaba en un proceso depresivo. No ve las cosas como las tiene que ver. Y es muy difícil gestionarlo. Era mejor que nos separáramos como nos separamos. Pero aquí, aquí, si esto es así como... aquí tengo una versión, ¿vale? Me agarro la versión que tengo, no tengo la de Paola, que me imagino que acabará yendo a la tele. Tampoco parece que iba a ir nunca a José María y fijaros, ¿no? Aquí la ha echado a Paola que, oye, cuando una pareja está depresiva lo que hay que hacer es ayudarla, no dejarla, ¿vale? O sea, manda narices que cada vez que una persona vaya a estar en un proceso depresivo, tu pareja te deje. Estaría bueno. Hay que estar en lo bueno y en lo malo, ¿no? Manteniendo una buena relación, que siguiéramos y acabáramos matándonos. ¿Pero crees que esa relación se puede recuperar o...? No. ¿No se puede recuperar? ¿Se tiene novia? ¿Hay terceras personas? ¿Durante la relación? ¿En la separación? No. No, no, no hay nadie. ¿Era Paola celosa? Normal. Yo no le doy motivos nunca y conmigo nunca ha sido celosa. ¿Tú eres una persona celosa? Pues igual. Si me das motivos para hacerlo, a lo mejor lo soy. Sí o sí, eso sí va a saber. Y yo prefería que la historia que se supiese fuese la mía, en vez de que se inventaran cosas. ¿Te obliga Paola a hacer esa entrevista? No me obliga. A mí nadie me obliga a nada. Pero sí es verdad que un momento me dijo, eso se va a hacer. Contigo o sin ti. Entonces le dije, pues espérate. Ah, bueno, bueno. A ver, tampoco él obligó. Simplemente le dijo, yo voy a hacer la entrevista. Contigo o sin ti. Hubiera sido potentísimo que ella lo hubiera hecho a sola, ¿no? Bueno, al final es lo que os digo. Yo creo que acabará yendo a la televisión. Fijaros que al final ella ya también está acostumbrada a que le persigue a las cámaras. Y dice, mira, ya lo he hecho pecho. Y si me puedo entosar 100.000 euros. Y abrir más tiendas. Y esto y lo otro. Y comprarme un chalet. Y por qué no. Hoy voy a frenar un poco las cosas y hacer las cosas lo mejor posible. Yo no creo que haya hecho nada malo. Me arrepiento del revuelo mediático que trajo y me arrepiento de los meses después y de cómo se ha malinterpretado esa exclusiva. En su última entrevista, Paola dice que eres muy inmaduro y que teníais ritmos diferentes. A ver, pero eso de la inmadurez, digo yo que ella se tendría que haber dado cuenta antes, ¿no? Es decir, cuando tú vas viendo que estás con una persona más joven. Una mujer que normalmente siempre suele ser más madura que un hombre, ¿no? Esto es una realidad, ¿no? Y encima estar con un chico más joven. Digo yo que si tú ves que hay cosas que todavía está el huevo por calar. Digo yo que te tienes que dar cuenta antes, ¿no? Esa prisa por estar con él y casarse y formar una familia y tener un hijo. Digo yo que no tendría que haber tenido tanta prisa, ¿no? ¿Tú sabías que ella iba a hacer esa exclusiva? No, no tenía ni idea. No me lo esperaba. No me sentó bien. Si lo vas a hacer, consúltámelo, dímelo. Yo no te voy a poner límites. Tú sabrás lo que haces. Pero sí me molesta que sí me ha podido defraudar que no me lo comentara. Ojito que a Paola no le va a sentar nada bien esta exclusiva. No le va a sentar nada bien lo que está aquí soltando José María Almóguera. Que tampoco está diciendo nada grave las cosas como son. Pero sí que es verdad que ya que ella comenta tú has sido un inmaduro, un no sé qué, un no sé cuánto. Y él ha dicho, ¿cómo? Pues tampoco a mí me ha sentado bien las cosas que tú has hecho. ¿Crees que Paola se va a aprovechar de haber tenido una relación contigo para ganar dinero? Ya lo está haciendo. No lo sé. No lo creo. Espero. Realmente espero que no. Tras vuestra ruptura salió una portada en la que te estabas besando con una chica. ¿Quién es? Una chica. O sea, sin más. No es más. Una chica. No es ni mi pareja, ni lo va a ser, ni nada. Una chica. Me ha contado una fuente muy fiable que de... Vale, que es como si fuera una camita al aire. Nada serio, ¿no? De repente, José María filtró la información de que estaba con la compañera de Telecinco en la calle a la revista Semana. Bueno. Eso es que nadie me conoce. Yo filtro en una foto, además de una persona anónima. Eso es que no se me conoce. Guau, está desmintiendo a Pepe del Real. Lo está dejando un poquito mal. Una compañera de Mediaset que José María no para de tirarle los trastos a toda compañera de Mediaset, de todos los gremios. Te hablo de fuera de cámaras, en plan que había escrito a muchísimas compañeras. ¿De fuera de cámaras? ¿Cómo de fuera de cámaras? O sea, que ha intentado ligar con un montón de chicas de Mediaset que están detrás de las cámaras. Me cuadra poco. O sea, me puede cuadrar que si de Mediaset, una vez que se queda soltero, intenta ligar con alguna chica detrás de cámaras, que es con las que más trato tiene, sí me puede cuadrar. Pero me cuadraría más que quisiera estar con una famosa, ¿no? Quizás, ¿no? No sé. La deje arriba es de quien me conoce, ¿cuándo me ha visto? Yo soy una persona soltera, que no tengo por qué ocultarme de nada. Y tengo el listón bastante alto, así que dudo mucho que Alex arriba se haya visto absolutamente nada. El listón bastante alto. Lo dice por Paola, ¿no? Sin comentario. Vamos a ver. Con respecto a la relación con su mujer o exmujer, no solo no me he metido, ni en esa, ni en ninguna. Es verdad que ahí le he hecho un capote a la madre. Sino que las personas que me conocen y que son cercanas a mí, siempre dije, Paola, tengo que agradecerle a Paola siempre que me ha acercado a mi hijo. Nunca en mi vida he criticado a Paola, pero tampoco he criticado a otras novias que tuviera. Pero, Carmen, yo creo que sea sincera, porque... Sí, a ver, nunca he criticado a Paola. Después de todo lo que pasó de los audios de Paola, todo tal, ¿tú confiabas que una vez con esa ruptura tu hijo iba a acercarse a ti? Tu sentimiento de madre. Tú tenías la esperanza de, una vez que ya Paola salía de la ecuación, porque se habían separado, iba a volver tu hijo. A mí me parece que hacer responsable a terceras personas de lo que hace uno no es así. O sea, uno se acerca o se aleja y el responsable de que se alejarse es él o de acercarse es él. Y aquí lleva parte de razón, ¿eh? Me gusta ser justo con lo que cada uno dice. Y al final es verdad que terceras personas pueden afectar, pero creo que al final la decisión la toma uno, ¿no? O la toma una. En este caso creo que José María Almoguera es bastante mayorcito para decirle a Paola en su momento que sí, que te habrá molestado lo que ha hecho mi madre, pero es mi madre. ¿Vale? Entonces, ella ha pedido perdón si en algo nos ha molestado y no deja de ser mi madre. Entonces aquí lleva parte de razón, las cosas como son. O sea, a mí me parece, a mí nadie, a mí nadie me va a decir cerca de quién tengo que estar o lejos de quién tengo que estar, porque no lo admitiría. Y yo creo que mi hijo no es de fácil, no es fácil de convencer. ¿Es que te han hecho sentir responsable o culpable de la ruptura? Bueno, él ha dicho claramente que no. Entonces yo se lo agradezco que lo diga públicamente, porque sé que hay muchas personas que hacen responsable de todo el problema que ha ocurrido. Por eso te pregunto. Cuando una pareja es sólida y cuando una pareja tiene unos cimientos importantes, creo que no se la lleva por delante cualquier cosa. A lo mejor que esa pareja no era tan sólida como parecía. Es cierto que ellos se conocieron, enseguida decidieron casarse, enseguida decidieron ser padres y yo estaba encantada. Encantada. Yo me imagino que lo de los cimientos lo dices por experiencia propia, en el caso de tu relación con José Carlos, con todo lo que estáis viviendo y el apoyo que estás teniendo. Es como si yo ahora tengo un problema con mi marido porque yo tampoco estoy bien y aguantarme a mí en estos momentos. Yo hay muchos días que yo... Es lo que estaba diciendo. Es que cuando una pareja está mal, digo yo que la pareja lo que tiene que hacer, y sobre todo en un proceso depresivo, es ayudarte y no dejarte. O sea, si todo el mundo se tomase la vida así, yo creo que no estaríamos con la pareja actual con la que estamos. O sea, ¿quién nos pasa por un momento muy malo? Llamarlo depresivo, llamarlo de estrés, de agobio, de ansiedad. Llego a mi casa en un estado bastante lamentable. Querer es ayudar, querer es apoyar, querer es estar a tu lado en lo bueno y en lo malo. Bueno, aquí de algún modo le está dando pollitas a Paola Almedo, también os digo, ¿no? Es como que le está achacando aquel proceso depresivo del que estaba hablando José María y que no estuvo a su lado, ¿no? Bueno, el corte acaba aquí y la verdad que se han filtrado bastantes cositas interesantes. Yo me imagino que la semana que viene le tocará a Paola o a la propia Carmen Borrego. Lo que pasa es que, claro, Carmen Borrego al haber estado respondiendo en la misma entrevista quizás no sea tan pomposo que se le haga una entrevista aparte a ella, ¿no? Porque al final es que ya lo ha respondido todo. O sea, le han estado poniendo vídeo y respondiendo, poniendo vídeo y respondiendo. Con lo cual entiendo que la próxima que falta en hablar sería Paola Almedo en un de viernes. Yo creo que si lo va a hacer porque, por lo que ha dicho en este vídeo, quería hacer la entrevista en semana sí o sí, o sola o sin él. Al final decidieron hacerla junto, con lo cual me da a entender que, ¿por qué no? O sea, parecía que José María Almogra nunca iba a hablar en televisión, como que no escuchábamos, no sabíamos ni qué voz tenía y ahora de repente habla. Y nos imaginamos que Paola Almedo, pues, por la misma regla de tres, se ha vendido algunas exclusivas y la quería incluso vender sola. y ya se quiere dedicar también a vender algunas exclusivas. Me imagino que si lo hace de forma escrita, ¿por qué no lo va a hacer de forma hablada, no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la semana que viene la vamos a ver. Bueno, en fin, mi gente, a falta de confirmación oficial, dejen vuestros comentarios sobre la entrevista de la noche. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!